Saludos, que tal mi gente? De bien dentro de tu canal, suscríbete, dale like. La jueza del sexto juzgado de la instrucción Santo Domingo Oeste declaró la extinción de la acción penal seguida en contra del imputado Edis Rafael Santana Zorrilla, acusado de la prevalición asociación de malhechores, soborno en el comercio y la inversión en perjuicio del Estado Dominicano. Esto significa que quedará excluido del expediente donde figuran además el exdirector de la Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, Manuel Rivas, y el exdirector financiero, el coronel Faustino Rosario Díaz. La jueza Wendy Polanco tomó la decisión tras acoger una solicitud de extinción de la acción penal presentada al imputado a través de su abogado, Miguel Valerio. De inmediato, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien excluyó a Santana Zorrilla del crimen del abogado Junior Ramírez, pero declinó el expediente a esa jurisdicción para ser procesado por la asociación de malhechores y otros delitos. Rechazó la decisión del tribunal. Ramos entiende que la extinción de la acción penal en favor de Santana Zorrilla es improcedente por considerar que el Ministerio Público había depositado de manera oportuna la acusación. Dijo a través de su Twitter que la extinción de la acción penal es improcedente porque el Ministerio Público habría depositado de manera oportuna la acusación. Escribió la fiscal a través de su cuenta. Y era de esperarse, ya que estamos en Dominicana, el país donde se premia al ratrero, al ladrón, al degenerado, al defalcador del Estado Dominicano, al violador, al asesino, a todo el que nos sirve. Si está asociado con alguien de poder, olvídese que lo van a ir soltando uno por uno. Nadie cae preso. El que cae preso es el que se roba un recimo de plátano para no caerse muerto. Ese es el que cae preso. El que está en una barbería pelando gente y viene la policía y se le tira y le pone droga. Ese es el que cae preso. Pero estos desgraciados, ladrones, porque están asociados con el gobierno, no caen presos. Asesinos, degenerados, violadores de muchachito y muchachita. Eso sí nos caen presos. Vamos a ver qué excusa le pondrán a Argenis Contreras para no meterlo preso a ese. Vamos a ver, porque ya eso es lo que hay que esperarse. ¡Hasta la próxima!